¡Amantes del cine y geeks de las películas! Sean bienvenidos a Las Claque News Mi nombre es Fer Estevez Van a recibir todas las noticias más importantes de la semana Al puritito estilo de la claqueta Así que ¡arránquense! Estas son Las Claque News Comenzamos las noticias más importantes de la semana Y es que sin duda una de ellas es La notición de Spider-Man Que nadie lo veía venir Y la verdad es que quedamos como unos tontos Y sí señores, los protagonistas de la nueva trilogía de Spider-Man Protagonizada por Tom Holland Postearon en sus redes sociales El supuesto título de la nueva película Y pues resulta que al final del día fueron falsos Nos pusieron estos títulos que fue Homebreaker y Home Slice Para que al final del día Resultara que la película se va a llamar Spider-Man No Way Home Así que esperemos un póster, un tráiler exclusivo O cualquier información acerca de la película Pero lo más importante es que ya tenemos título Y fecha de estreno que va a ser en diciembre de este año Señores, Luis Miguel, el Sol de México Regresa con una segunda temporada Protagonizada por Diego Boneta Y a quién no le fascinó la primera temporada La verdad es que fue muy buena Y semana a semana nos mantenía al filo del sillón Así es señores, va a llegar el próximo 18 de abril Y la podrán disfrutar a través de Netflix Aquí están las primeras imágenes exclusivas Esperemos un próximo trailer Queridos claquefans Los estudios Disney y Pixar Están de vuelta con una nueva película Que la verdad se ve fascinante Se ve muy linda Al puro estilo de Pixar Y se va a llamar Luca Ya tenemos el primer póster Y el primer adelanto En donde algo sucede Algo, algo curioso En el que estos jóvenes amigos Cuando tocan el agua Se convierten en otra cosa Veamos el primer adelanto Es copa Podemos ir a donde sea Hacer lo que sea Solo hay que mantenernos juntos Somos un equipo Y nos cuidamos entre nosotros ¡Equipo! Usé el amor ¡Adiabooos! ¿Quién no amó a los Rugrats? En su momento fue una gran serie Una gran caricatura Y ahora están de regreso Porque a través de Paramount Plus Van a estrenar una nueva serie Con una animación un poquito distinta Muy diferente a lo que estábamos viendo Pero la verdad es que se ve muy bien Y se ve padre que regresen estos personajes En Estados Unidos se confirmó El elenco de doblaje original de la serie Y aquí en México pues esperemos que Laura Torres Regrese como Tommy Que Lili Barba regrese como Carlitos Y que también Pati Acevedo Regrese como Angélica Así que esperemos las mejores noticias Y chequemos como se ven los nuevos Rugrats Así es queridos claquefans Los seis grandes héroes Podrían estar en el universo cinematográfico de Marvel Así es como algunos rumores lo apuntan Y es que en la era de Ultron Se puede ver un nombre que dice Tadashi En uno de los archivos de Tony Stark Entonces pues se están haciendo muchas teorías Acerca de que estos personajes Podrían ingresar al UCM Y sería fantástico poder ver a Hiro Hamada A lo mejor en su cameo a Tadashi Y todos estos personajes Estos grandes amigos La verdad es que a mí sí me fascina la idea Ahora habrá que ver Cómo es que le va en el UCM Mañana será la entrega número 78 De los globos de oro Y ya estamos listos para la entrega de premios Así que no se lo pueden perder A través de TNT Que es el lugar más seguro Y en nuestras redes sociales Estaremos compartiendo todos los resultados En nuestro Instagram Y nuestro Facebook oficial Así que no se lo pierdan Y ustedes por quién van a votar A quién le dan la estatuilla Yo por ejemplo Una de las quinielas que quiero hacer Para ver si le atino o no le atino Es como mejor película de drama Yo siento que va a ganar Nomadland Y como mejor película musical o comedia Va a ganar Hamilton Así que pues esperemos Si le atino o no le atino Y ahí me estarán criticando Así que la próxima semana Tendremos los resultados Pero mañana no se los pierdan Rumbo al Oscar Querido claquefan Si te gustó lo que escuchaste Adéntrate al mundo de la claqueta Así es Toda la información Las noticias y los estrenos Al puritito estilo de la claqueta Nos puedes encontrar En nuestras redes sociales En donde podrás recibir Toda esta información chulísima Nos puedes encontrar En Facebook En Instagram En Twitter En Youtube también Y si quieres escuchar Las noticias lunes, miércoles y viernes A través de Alexa en Amazon Y el podcast de la claqueta En Spotify Así que ya sabes Nos encuentras en todos lados Solamente como La claqueta Si eres claquefan de corazón Y eres cinéfilo Cinéfila de nacimiento Estás en el lugar correcto Nos vemos la próxima semana Mi nombre es Fer Esteves Hasta la vista Adiós Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Y ya no estoy Adiós Adiós Adiós